Estás atrás de Reynoso y de Roca, pero partidos para llegar a 100 victorias. ¿Podrías llegar a ser el técnico que más partidos ha ganado en menos partidos jugados? Pues ojalá, ojalá y los muchachos hagan un gran trabajo, ganen muchos partidos y me arrastran a esos números. O sea, ¿piensas quedarte mucho tiempo en el América? Yo espero, mientras no tenga una oferta de Europa, yo seguiré en el América contento. ¿Pero la vas a buscar si la tienes de Europa? Pero no es tanto cómo ir a buscarla, yo creo que tus números, tus estadísticas, dónde has trabajado. Pero no van a venir a buscarte, tienes que buscar la oportunidad de ir a Europa. Nadie te va a llamar a decir, eres campeón de México, vente. José Ramón, en eso que estás diciendo, aquí en este programa de Fútbol Picante, nos escucha todo el continente americano y mucho de lo que decimos aquí en esta mesa sale en Europa. Entonces, lo que pasa es que nosotros los mexicanos promocionemos a los mexicanos. Miguel, este capacitado que se va a ir a Europa, pero necesita alguien que lo lleve. A pesar de David, que es marichista como tú, ya está automáticamente al Atlético de Madrid. No, yo no soy marichista, hay que promocionarlos. No te vuelvo a hacer bandera, no te vuelvo a decir José Ramón, no te vuelvo a decir José Ramón, no vas a saltar de la mesa. Los americanos, los brasileños, argentinos, uruguayos, se promocionan ellos. Saltar de la mesa de Fútbol Picante, Hugo. ¿Por qué crees que valen tanto dinero los jugadores? Al Real Madrid es muy complicado, Hugo. ¿Por qué crees que valen tanto los entrenadores? Es muy complicado. ¿Por qué crees que tenemos tantos argentinos aquí en este país y entrenadores argentinos en este país? Porque los promocionan muy bien y aquí recibimos a todo mundo. En cambio, no promocionamos a los mexicanos y aquí en esta mesa, no es la excepción. No, yo no tengo promotor. La verdad es que siempre, últimamente me han estado llamando muchas gentes que si me interesa ir a Europa, pues claro que me interesa. David, David es buen promotor, ¿eh? David, si me traen una buena propuesta. Dicen que promovió Almeida, no es verdad. No pude colocar a Hugo. Hugo estaría en el Real Madrid. Nos ganó un tal Zidane, ¿no? Sí, nos ganó un tal Zidane. Pero bueno, lo vamos a intentar. Aunque no sea una figura fija, sí puede haber quien te promocione, te promueva o te represente, nada más para el efecto de... ¿Me consigues un equipo en Europa y sí voy? Claro que sí. ¿En dónde te gustaría dirigir? No, pues en donde sea. Bueno, así lo hizo Javier Aguirre. Así lo hizo Javier Aguirre también. Obvio que la liga más atractiva es España, ¿no? Para mí, en mi caso. Pero bueno, pues si me dicen Portugal, no sé, Inglaterra. No, Inglaterra también. Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia. Miguel, si te dicen de pronto, si te dicen de pronto, Miguel, tenemos una oferta para ti en el Huesca o el Rayo Vallecano, que están peleando por no descender en el fútbol de España, ¿dejarías a la América para tomar un equipo de media tabla hacia abajo en España? Yo creo que la oportunidad te la tienes que abrir a veces así, David. Cuando no te venga a buscar, por supuesto, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Valencia, el Sevilla. No hablamos de Real Madrid y Barcelona. De a lo mejor lo que él dice de media tabla para arriba, lo que están en competencias europeas. Pero David está diciendo de que... ¿No me ha hablado Florentino? No me ha hablado Florentino. Pero si hay alguien de abajo, por supuesto, ahí mostrarme. David te está poniendo un ejemplo de media tabla para abajo, para descender. Y él no te pone de media tabla para arriba. Porque si fueras tú, argentino, uruguayo, estaría poniendo media tabla para arriba. ¿Por qué yo sí y nosotros no, David? No, no, yo me siento capaz de dirigir a cualquier... Hazle preguntas, pero apoyándole, macho, promocionándole. Si en ese momento te llama el Atlético de Madrid y dice, Simeone ya dio todo en el Atlético. ¿Puedes ir en lugar de Simeone? No, no, por supuesto. Claro que sí. Lo que quiere Hugo. No, por supuesto. Hugo quiere el tope máximo. Te voy a decir algo. Simeone. Yo sí quiero el tope. Yo sí quiero el gran marido. Y por eso él levantó la mano. Pero Miguel perfectamente puede dirigir al Atlético de Madrid. ¿Por qué no? Miguel no va a desentonar. O sea, este asunto del que dirige al Atlético de Madrid. Está bien. Por supuesto que puede. Pero Miguel no va a desentonar. Como muchos otros de entre ellos. Mexicano. Tomás, Tomás. Lo va a ser muy bien. No, por eso. No es que no va a desentonar. No, no va a desentonar. Yo lo conozco. Yo conozco el fútbol español. Y esto hay muchos años. Con todo respeto. Con todo respeto Hugo. Perfectamente. Para esto. Dime una cosa. Miguel. ¿En algún momento te ofrecieron la selección chilena? Con todo respeto Hugo. Sí. ¿Cuando salió quién? Sí, cuando salió. San Pauli. San Pauli, sí. ¿Fue a dirigir a dónde? A Sevilla. Sí, a Sevilla. Después, ¿no? Sí. Si te lo ofrecieron. ¿Te ofrecieron en el Medio Oriente? Creo dirigir. Me ofrecieron a Arabia. Ahí está. O sea, la oferta sí hay. Hay una realidad. Y detrás anda. La selección de Chile, Tomás. La selección chilena. Hay una realidad. Yo tenía una cláusula en Xolos. Tenía una cláusula de recesión que habíamos acordado por la idea de no salir de Xolos, que estaba peleando el descenso, e irme a América, Cruz Azul, a cualquiera de los equipos importantes. Me dijo, Jorge, pero yo creo que te quedes acá. Yo no, yo me quedo aquí. Bueno, me dijo, vamos a hablar de una cláusula donde si te vas, pues que me paguen. Yo le dije, bueno, pues si me corres, pues te pago. Entonces, hicimos una cláusula bastante benéfica para los dos, para ambas partes. Entonces, en ese proceso vino la selección de Chile. Yo desde que levanté el teléfono a la persona que me llamó, le dije, tengo una cláusula de recesión. Pues está bien, sí, la vamos a ver. Hasta después de haber hablado de números, de todo, de cifras de sueldo y todo, yo les dije, la cláusula, la cláusula. Y cuando ya estaba para cerrar, dijeron, la cláusula, ¿qué es la cláusula? Es una cláusula de recesión, se las expliqué. Hay que pagar tanto. Y entonces les brincó y dijo, no, va a estar muy difícil. Y ahí presentaron a Pizzi. Pero si estás dispuesto a irte. Claro, claro. A Pizzi, que hizo el ridículo. Te digo, entrenadores mexicanos están muy capacitados. Pero eso no lo puede ver muchas personas. Eso es otra cosa. Es una realidad. Es una realidad. Tomás Boy, con todo respeto. Es una realidad de promoción, eso es todo. No es cuestión de capacidad. Entonces, de los dos mexicanos, Miguel está perfectamente capacitado para dirigir en cualquier parte del mundo. Pues yo no los veo. Sí o no. A ver, pero es que no sabemos si están capacitados. Tomás, no sabemos si están capacitados porque no han dirigido en Europa. Invite a Miguel. A mí también me han hablado para ir a, ¿cómo se llama este lugar? Arabia. Arabia. Mucho dinero, ¿para qué? Sí, no, no, no. A mí me gusta vivir. Ah, yo pensaba que al Chiringuito, porque ahí es donde promocionan los técnicos mexicanos. Mira, yo creo, yo creo un poco, David, es que sí, nos cuesta a los mexicanos abrir la puerta de otro lado porque no hay muchos, no ha habido muchos. Entonces, obviamente, como dice Hugo, argentinos, uruguayos, colombianos, pues la promoción que se dan ellos, la promoción que les dan y les abren las puertas a todos. Es cosa que nosotros, obviamente, empecemos a ir y abramos más puertas, ¿no? Hagamos bien las cosas y podamos, pero de capacidad, por supuesto. Pues es cosa, Miguel, que dejen su zona de confort, que dejen su zona de confort, que se vayan a picar piedra. Por eso. Que no cuando pierdan el trabajo, llamen por teléfono a ESPN. Quiero trabajar en fútbol picante en lo que consigue un equipo de fútbol, en lo que a Real Madrid me llama. Estás equivocado. Que dejen su zona de confort. Yo aquí no hablé, no conozco los teléfonos de ESPN. Ah, bueno, te llamaron, te llamaron. No, no. Vamos a cambiar de canal, como hace mucha gente cuando hace preguntas como esas, David, en cuanto al tema. No, eso es discriminatorio, David. Pero ¿por qué te molestas? ¿Qué es discriminación, David? Estamos que aprendas del fútbol. Yo lo dije. No dije ninguna mentira. Estar en su zona de confort. Estar en su zona de confort, David. Yo realmente soy un promotor. Yo realmente soy un promotor desde que era jugador. Cuando venía la posibilidad de que un jugador mexicano, llámese Rafa Márquez, llámese Luis García, llámese. La cantidad de jugadores que fueron después, que estuve por allá, me llamaban todos los periodistas de España y de Europa. Y me preguntaban sobre el mexicano. Por supuesto. Oye, ¿le hablaron a Javier Aguirre? Dijo, para que los promoción. Claro, de promotor, de promotor. Era promotor de los mexicanos. ¿Tú crees que le hablaron a Javier Aguirre? Para abrir las puertas a jugadores. ¿Le hablaron a Javier Aguirre para decir, oye, ¿en México hay muy buenos entrenadores? ¿O no le hablaban a Javier? ¿Nos recomendó? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero algo de... Acuérdate. Acuérdense. Algo de lo que menciona David de la zona de confort. Si es cierto, por ejemplo, que en el fútbol mexicano cobras mejor que en Colombia, en Argentina, en Brasil, en toda América. Y que en España. Entonces, tampoco te vas a ir por cualquier cosa. Y también lo hacen jugadores que dicen, claro que juego en México, donde el nivel competitivo es bastante bueno también. Bueno, sí. Contesa. Tú para ir a Europa, Miguel, tendrías que sacrificar en lo económico. ¿Estarías dispuesto? Sí, sí. Porque difícilmente vendría una oferta, aunque la merecieras y tengas la capacidad. Después va a venir, el dinero va a venir. ¡Gracias!